Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con todos los padres y todas las madres que aguantan los padres. Por el apoyo que le brindan a los padres y a las familias acá, aquí en West Miami. Es un placer estar aquí con la comisionada, estar aquí con ustedes. Yo este domingo también celebro el Día de los Padres, como padre de cuatro hijos y uno más en camino. Pero es un placer estar aquí con ustedes y yo sé que van a disfrutar estas mesas de Domingo, estos juegos de Domingo, porque yo creo que Domingo es el deporte nacional de Dormeame, declarado. Así que nada, un placer estar aquí con ustedes y les deseo a todos mucha salud y mucho placer con sus familiares queridos del Domingo este fin de semana.